¡Muy bien chavales! Escríbete y estamos en un nuevo videito más para el canal y estamos a fin de semana, estamos a sábado me parece, sí, sábado 2 de mayo creo recordar Si exactamente a mayo, que se me olvidaba, me he pegado hoy una pedazo de madrugada sin tener el porqué, ¿vale? Me he despertado a eso de las 6, me he vuelto a acostar a eso de las 12 Porque es en plan, tío, si es que no tengo nada que hacer ya, te he hecho todo y estoy muerto de sueño, tal cual, eh, se me he levantado a las 6 y es que no podía dormir, no sé qué me ha pasado hoy que no podía dormir una mierda Pero bueno, eso de las 12 o así he dicho, venga, me voy a dormir porque es que luego si no voy a estar todo el día en plan así, todo cansado y todo no sé qué, digo, no preocuparse, caramelo De duerme un ratito, tal y cual, tal, me he despertado a las 2 y media, estoy grabando esto justo después, pero bueno, vamos a lo que vamos a ver, reaccionando Antes de nada decir que buen fin de semana a todo el mundo, os pondré ahora mismo en pantalla 3 imágenes de los 3 posibles equipos a los que puedo haber fichado como influencer, creador de contenido Así que, ¿cuál votáis? Dejádmelo abajo en los comentarios, si eres así que sí, vamos a darle Tengo que decir que estoy, en serio, estoy aún muy un poco empanito, estoy un poco dormidito todavía, pero bueno, habréis notado ahí un poco en la intro, en plan, uff Vamos a ver aquí como, aún habiendo perdido, le dan puntos ¿Por qué? Tal cual, han perdido 1-4 y le suman más 20 puntos, claro que sí, amigo Hostias, pues, tampoco lo había visto yo, eh, así de... Lol Es buena, tengo que decir que es muy buena, vamos a bajar un poco de volumen, porque me estoy quedando un poco sordo Ahí está, es que lo he dicho, estoy muy empanado, me he despertado hoy súper temprano, pero es que no podía dormir Ya vamos desde las 5, ya despierto y a las 6 he dicho, tío, voy a levantarme a hacerme, a hacer algo, la verdad Y nada, pues me levantaba eso de las 6 ¡Grande, crack, grande! Y nada, luego cuando ya he hecho todo y te he dicho, uff, tío, es que me estoy muriendo en el sueño Y sé que hoy, cuando esté en directo, voy a estar así, bostezando y todo Digo, mira, digo, mejor descanso bien, ¿sabes? Que es importante para así pasar bien el día Porque si no, lo que voy a hacer es que me voy a acostar a las 6 de la tarde o 7 de la tarde Me voy a despertar a las 5 o 6 de la mañana Voy a tener ese mal horario, porque yo hasta ahora no puedo hacer nada Realmente, ¿vale? ¿Qué cojones? ¿Pero qué pasa? ¿Está sorda la gente? ¿O qué vamos a subir un poco de volumen? Ahí lo tenemos para el lado Pues nada Se hace el muerto ¡El muertito! Como trojito, la verdad es que está bastante bien Lo tendréis aquí en la descripción Se va a matar bien, ¿verdad? Tendréis la... Sí Exactamente Tendréis en la descripción el canal de Jäger en Chaltú, ¿vale? Como de costumbre, como cada sábado, sabadete Madre mía, música top épica de infiltración Acaba de ver a un Jäger en fiestas Va a por él Madre mía, ¿pero esto qué es lo que es? Toma Lándale ahí Toma, castaña Ah Que es un 1 vs 5, vale Ahí va Pues ahí va en el doble Y además, sí Planta de negado Se acaba de cargar el tío que plantaba Muy buena, la verdad Muy buena Muy impresionante Uy, la Claymore, tú El del equipo Con la vaina y todo gorda En plan La Claymore Hola Qué buena es Esa me ha gustado Me ha gustado Enorme La Eh, what? Lo tiene Qué buena Ahí Qué buena Ala Por querer trolearle Te digo Que se llaman Toaston 1 Toaston 2 Sabes En plan Los dos tontos Madre mía José María A José María Hoy le han regalado Hay que saber De quién es esa canción O de qué esa canción Toma Explícasela bien fuerte Ahí Bueno, es muy normal Ver a un Thatcher Con 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 escopeta La verdad De eso Se me hace súper raro Es mucho más normal Ver a En este caso A Sledge Pero es que es obvio La función de Sledge Es la de ser En un Entryfrager O puede utilizar O puede ser Entryfrager Vaya Es decir Ir a Atroximocho Si quiere rusheando Pero a un Thatcher Es más complicado verlo Con una escopetilla Lo que he escuchado Lo tiene delante Lo tiene delante Ay Dios Y lo peor Que el Fuzzer No lo ha escuchado tampoco ¿Sabes? Porque se ha tirado Justo en su cara Vamos Míralo Madre mía Eso Creo que es consola O sea Por el fog que tiene Yo creo que No le he visto al bajado A cinco Pero ¿Dónde estaban Todos metidos? A ver Si se lo he visto Madre mía Todos ahí bien pegados Tú como cucarachas Si no es que Habéis visto La montaña Venga Todos pegaditos Todos ahí Y todos Madre mía Vaya Fragger Que son todos Mira Mira los móviles Mira donde estaban Todos en el mismo sitio Muy bien Mijito Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ese nombre tan raro ¿No? El rusco va a morir Se van a meter todos aquí Se van a poner a plantar Y lo van a matar ¿No? Eso es lo que se espera Normalmente de todo esto Ahí tenemos Ay Lo que pasa es que te han plantado La espalda Se ha metido en el bar Yo lo he visto en el bar Metido Se ha ido Ande mi chaval Que raro ¿Verdad? Se hace ver todo esto Así como en japonés Creo que es japonés Súper extraño tío A ver que van a hacer Por aquí Madre mía Ya he venido Ya he empezado otra vez Con las cerdadas Y lo peor que ese tiro Sale fuera Madre mía Ya he empezado otra vez Con las cerdadas estas La madre que me parió Porque faltaba ya Si la gente escuarra Que te cagas Con los putos agujeritos De un solo tiro ¿Vale? En un Yo que sé En un suelo En una pared En un En todo Me he dejado con esta mierda Vaya castaña tío Escopechazo tú Toma Hola Que timing Creo que ha sido El caíz O el El guamai Que si Algo que se ha levantado Que timing tío Mira Kali tú Como yo Me estoy apuntando aquí Kali Desde hace unos días Vaya grano que me ha salido ¿Por qué haces eso amigo? Tira C4 Tira C4 Ahí va La doble La doble La doble No Han sido tres Incluido Al que tiraba El C4 Ahí va Que rusea El ruseito Madre mía Grande chaval Venga Ahí Siga apuntando Madre mía La mira Que va a ponerse ahí También La mira Que va a ponerse También La verdad Es que se traca También te digo Tira uno Tira uno Está cochando de izquierda Míralo O sea Ese tío Te digo Ese tío Llevaba ahí Desde el principio Lo ha escuchado Para ser que como serán Todos al mismo estanque Estos patitos Pues ¿Sabes? Ni se ha enterado No Pero no lo ha roto O sea A ver No me jodas Ha querido decir Que ha roto Esa carga En el aire Pero no la ha roto O sea De hecho No la ha dado Le ha dado Una carga Que había aquí ¿No? Eso es lo que yo entiendo La verdad Más que nada Porque tú La carga voladora Así no puedes romperla Yo entiendo Como la carga De pared ¿No? O lo ha dado No tiene sentido O sea Si ya va por aquí ¿Cómo le va a dar aquí? No sé No, no, no No lo sé De verdad Ha destruido La carga esa No, no, no No sé ¿Tiene más años Que tú amigo De eso Esto lo hice Para vídeo Hace Un año y pico Por lo menos Por no decir Hace dos años A ver si eres capaz Amigo Muy bien Muy bien ¿Ya está? Eso era Pues vaya Le van a volar la cabeza ¿Verdad? Sí Muchas luces no tienen Mira Fabian Tú que salado Fabian No digas nada Que te quiten skins No digas nada Por favor Que te quiten skins ¿Vale? Dice Yo casteo este juego Me encanta este juego Dice Bueno, en fin Que le maravilla En resumen Se estaba quejando Del tema Del stream sniping Del tema De los streamers ¿Vale? En resumen Hace un resumen Muy grande ¿Vale? Que él siendo Conocido como tal No sé qué No sé cuánto Interro Tengo que decir Que es un Una persona Bastante importante Dentro de la comunidad Ya que es uno De los mejores O mayores Caster De Raymus De Raymus A nivel En este caso No nacional Obviamente Porque no es de España Pero si internacional Y si creas Mucho de eso De que por esa culpa Por ser conocido En ese sentido Pues tiene que hacer Muchas veces En vez de coger Y darle info A sus compañeros Tiene que literalmente Ir a ponerse A una cámara En la que no se esté Pasando nada ¿Para qué? Para que el enemigo No coja A la información A través de su directo ¿Vale? Tal cual Eso me pasa a mí Le pasa a él Le pasa a todo el mundo Y es una pena Porque es una cosa Que se lleva diciendo Desde hace mucho tiempo Que deberían poner Un modo streamer ¿Vale? Para que no salieran Los nombres de las personas Sino que simplemente pusiera Termite No sé qué No sé cuánto Es decir No pusiera el nombre De esa persona Porque entonces En el momento que se sabe Los putos retrasados Por tener otro nombre Van a ver el directo De esa persona Y van a utilizar Esa información En su favor Por mucho que digan Y Carmelo ¿Por qué no pones Delay en el stream? Porque se supone Que el tema De hacer directos Es para tú Hablar con tu comunidad Si tú vas a poner El delay de 30 segundos Un minuto El tiempo que sea Tú ya no vas a interaccionar Con tu comunidad ¿Vale? Es como si estuvieras viendo un vídeo Porque lo que tú digas En ese momento Yo no voy a poder ver Hasta dentro de un minuto Entonces como es muy diferente ¿Vale? Si yo hago algo O digo alguna coña Lo que sea Yo espero En este caso Que la gente lo ve en el chat A los pocos segundos ¿Vale? A los 3-4 segundos Que pasa en Twitch No que digas Mira, sé lo que ha pasado Al minuto veo el chat Y la gente riéndose Y yo diciendo Pero ¿Por qué se ríen ahora? Si eso ya ha pasado hace un minuto ¿Sabes? En plan El tema del delay No es una solución En este sentido ¿Vale? La solución es Poner un puto modo de streamer En Remus y Siege En este caso Bueno Pues es mejor que interro Diciendo esto Para que la gente se dé cuenta Y quien diga todo eso De No, es que ¿Cómo les gusta llorar A los streamers? ¿Cómo no sé qué? Eso es porque nunca ha tenido Un directo en el que Lo ha visto más de dos personas Y entonces no lo puedes saber ¿Vale? Con la que estás jugando Es en plan Tío, es que se nota mucho Que me estás viendo en el directo Porque es que sabes en todo momento Dónde estoy Dónde está mi equipo ¿Qué vamos a hacer? O qué puedes hacer tú Para no contratar con nosotros Y ganar de repente En plan de ¡Ay va! ¡Qué casualidad! ¿Cómo sabía que estabas aquí? Vaya, qué casualidad Pero bueno Vamos a darle ya, mi gente No creo enredarme mucho más con eso La verdad es que Muy bonitas las pistas La verdad Este es el mapa En el mapa de parquear de atracciones Me parece Bueno, más que nada Porque tienen ahí unos raíles y tal ¿Vale? Pues eso creo, la verdad Exacto Y en este caso Lo he dicho El tema del delay No es una solución Porque en este caso Si yo voy a poner delay En mi directo Lo que hago es hacer vídeos ¿Vale? Me pongo a grabar Y hacer vídeos Total Va a ser lo mismo Yo voy a grabar Pero voy a dejar ver Al rato vosotros ¿Vale? Sería una tontería muy grande Pues muy bien Esto me ha pasado a mí Y le ha pasado también A bastante gente El tema de que Estás jugando Claro El tema de que estás jugando Y te pone como si Estuvieras viendo A saber qué Pero bueno Mi gente Si hay mucho más que decir Aquí hemos acabado Con el vídeo de Jager Hinslet2 Hemos empezado con ese primer clip En el que pierden 1 a 4 en ranques Y en vez de bajarle puntos Le suman Muy extraño Pero bueno Así es este mundillo Mi gente Un placer Un placer Mientras estéis viendo Este vídeo Estaremos jugando nosotros A Valorant Ya que han puesto ya las ranques Y bueno Me clasificaron ayer En plata 1 Luego viene plata 2 Plata 3 Pero bueno Ya estoy en plata 2 Ahora en directo Subiré a plata 3 Subiremos a oro Después de oro Viene platino Platino diamante Diamante inmortal Inmortal Valorant Creo que es el rango Pero bueno Mi gente Un placer Un buen servicio Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!